Música Música Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un lector nocturno, espero que estén teniendo un muy buen camino a Halloween Hoy quiero hablarles de esta película del 2015 que se llama The Visit, creo que cuando se estrenó aquí en México le pusieron los huéspedes y está dirigida por el señor M. Night Shyamalan, es del género documental falso y bueno, esas son dos cosas que me tenían muy reacio a ver esta película porque el género documental falso honestamente no me suele gustar mucho y aparte el director de esta película tiene una trayectoria que me ha confundido mucho a mí a lo largo de estos años. Cuando yo era pequeño vi una película de él que me impactó bastante, mi actual miedo a los extraterrestres y mi obsesión con ellos se lo debo a su película de señales, que es de mis películas favoritas. Después sacó otra que se llamó La Aldea, que yo recuerdo que me gustó bastante, pero en años recientes ha hecho cosas como la versión live action de Avatar, así que no sabía muy bien qué pensar de este director. Cuando vi su nombre en la pantalla dije, ay Dios mío, no sé si me voy a animar a verla o no, pero la verdad es que me animé, ¿por qué? por un actor que sale en esta película y qué bueno que lo dice, porque al final de esta película terminó sorprendiéndome bastante, me entretuvo y lo tengo que decir, me reí en gran parte de la película, así que vamos a empezar y hablar de ella. La historia es sobre estos dos hermanos, un chico y una chica que van a visitar a sus abuelos por primera vez. Nunca los han visto porque su mamá tuvo un problema muy fuerte con ellos cuando ella era joven, así que se fue a la casa, se distanció de ellos y perdió la comunicación por completo. Así que cuando se presenta la oportunidad para visitarlos, los chicos aceptan y cuando llegan a la casa de sus abuelos empiezan a notar cosas un poco fuera de lugar, pero al principio asumen que es por la edad de ellos, porque ella es una pareja mayor, así que dicen, vamos a tenerle paciencia, ¿verdad? Son unos viejitos, vamos a pasar a fin de cuentas una semana nada más con ellos. Pero conforme avanzan los días, se van dando cuenta de que las cosas ya no son tan normales, por así decirlo, y que empiezan a escalar de intensidad. El abuelo le dice a los niños que no pueden salir de su habitación después de las nueve y media. Una noche, uno de los dos sale porque está buscando algo y ve algo que lo impresiona demasiado. A partir de ahí, las cosas empiezan a escalar, empiezan a tratar de investigar qué es lo que está pasando. Por ahí el abuelo les da una explicación que tiene que ver con el estado mental de la abuelita. Y ya que se explica eso, como que se calman un poco, pero eso no significa que el estado mental de la abuelita vaya mejorando, sino que va escalando y bueno, nosotros junto con ellos vamos a ir descubriendo qué es lo que está pasando y hasta qué punto llegan los abuelitos en esta pérdida de cordura total. Como ya les he dicho, es una película que me gustó bastante. El primer motivo es el motivo, válgame la redundancia, por el que se está filmando este documental. Y es que la hermana mayor, cuando sea grande, quiere ser una cineasta. Así que cuando se presenta esta oportunidad de ir a visitar a los abuelos, ella decide ir para grabar un documental. ¿Qué va a tratar de decir en este documental? ¿Cuál fue esa gran pelea por la que su mamá se separó de los abuelos? Y ver si de esta forma podía ser que su mamá tenga un cierre con esta historia y que todos vuelvan a ser una familia feliz. Ese es el propósito de la chica para este documental. A lo largo de la película vamos viendo cómo ella habla con cosas técnicas sobre cine, le explica a su hermano cómo tener un buen ángulo para captar la atención del espectador. La vemos también por ahí escogiendo el soundtrack para la película. Es algo que hace, o más bien le agrega un toque de realismo, por así decirlo, al documental que se está grabando. De verdad se siente que es como un proyecto de prepa de una chica que quiere cursar una materia. Y eso personalmente fue algo que me gustó bastante. Otra cosa también es el toque de comedia que tiene la película y así se lo proporciona el actor que interpreta al hermano menor. De hecho, por ese chamaquito yo me animé a ver la película. Y bueno, al igual que en la película que vi previamente de él, aquí también me convenció porque yo creo que se roba todas las escenas en donde él sale. Este hermano cuando sea grande quiere ser rapero, así que lo vamos a estar a lo largo de la película escuchando cantar alguna de esas rimas calientes que él hace. Y eso le agregó un toque que yo no me esperaba y que es un balance un poco extraño. Entiendo que para algunas personas no voy a hacer mucho de su agrado, pero por lo menos para mí funcionó y disfruté bastante. Pero bueno, sin duda, lo bueno de esta película son los abuelitos, esos seres extraños que están en la casa. La película no es una que te vaya a dar mucho miedo como para que brinques de tu asiento, pero sí va a haber escenas por ahí que te van a sacar de onda porque los abuelitos de verdad son raros. No te gustaría encontrarte con ellos en la vida real. Así que eso le agrega un toque muy especial a la película. Yo hace mucho que no veía algo en donde los malos, por así decirlo, fueran ancianitos. Entonces verlo en esta película como que no ayuda mucho a la imagen que yo tengo de las personas adultas, ¿verdad? Otra cosa interesante es que aquí no hay fantasmas, no hay espectros, no hay nada por el estilo. Aquí todo tiene que ver con el estado mental de esas personas adultas y fue algo que yo agradecí porque ya me había cansado de que últimamente todo documenta el falso que veía tenía que ver con cosas sobrenaturales o paranormales y aquí no. Aquí todo tiene una explicación lógica, por así decirlo, un poco exagerada, pero es bastante lógica que podría de verdad llegar a pasar en la vida real. Si tuviera que escoger algo que no me haya gustado podría ser parte del final. Hay un cambio de humor muy grande en la película en donde estamos aquí siguiendo a los niños corriendo intensamente, sangre por todos lados, gritos por todos lados y después pasamos a una escena en un sillón hablando tranquilamente, tratando de dar un mensaje moral sobre perdonar a las personas. Así que fue un cambio que por lo menos a mí no me gustó e hizo que la escena se sintiera fuera de lugar a pesar de que tiene lógica con la historia que nos estaban contando sobre la hija tratando de que su mamá tuviera un cierre con este problema que tenía con sus papás. Así que tenía un motivo de ser esa escena, pero la pusieron en un momento que para mí no fue el adecuado por ese cambio tan abrupto de escenas, pero de ahí en fuera yo de verdad disfruté mucho la película principalmente por esos aspectos sorpresivos para mí que fue el toque de comedia y que el director hizo algo bueno a comparación de las últimas películas que estaba haciendo y que pues voy a estar al tanto de lo que vaya a ser próximamente. Así que si ustedes ya vieron esta película me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo y si no, denle chance. Es una película para pasar el rato. Aquí en este mes del horror vamos a empezar de lo más normalito, ¿verdad? A ir escalando un poco, por lo menos desde mi punto de vista. Así que esta película es tranquila, muy divertida, perfecta para comenzar este mes. Así que bueno, no olviden que pueden seguir a Un Lector Nocturno en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, también en Tumblr. Abajo les voy a dejar los enlaces a todas esas redes sociales junto con el blog del canal y mi perfil de Vic. Así que espero que tengan una muy buena semana, que esperen con muchas ansias Halloween y que vean una muy, muy buena película.